La doctora Vicky Penarillo está lista ya para conversar con nosotros. Veamos la siguiente nota. Doy la bienvenida a nuestra querida doctora Vicky Penarillo, siempre contagiándonos de su positivismo. Gracias, gracias por estar con nosotros compartiendo tantos temas importantes para nuestra salud cada semana, doctora. Buenos días querida Yana y buenos días pacientes 100% fintes y seguidores de este programa tan bonito que Yana tiene con nosotros. Estamos hablando hoy en día de la vacunación, está avanzando muy bien en nuestro país. Esa es una excelente noticia. ¿Por qué es importante que toda la población se vacune contra la COVID-19? Bueno, es importantísimo y ahora estamos felices, ¿no? Porque justo en este último vacunatón ha habido muchísima gente que ha acudido a vacunarse masivamente. Pero sabemos que todavía hay personas reacias a ir a su primera dosis y que mucha gente no ha regresado a su segunda dosis, ¿no? Entonces, quería yo explicarles en este momento de qué cosa es el coronavirus y cómo es la vacuna. Pero en líneas sencillas les voy a decir que el COVID se parece a esto, ¿no? Es como una pelotita, ¿no? Como una esferita donde están los genes del virus, digamos así. Y tiene como unas aquí espículas, como unos rayitos. Pues por eso dicen coronavirus, ¿no? Entonces, este virus cuando ingresa a nuestro organismo, obviamente a través de esta cabecita, de esta cabecita que digamos le llamemos proteína S, pero es la cabecita de la corona, produce estas infecciones, estas neumonías, esto tan severo que hemos visto y que tanta muerte ha causado en el mundo, ¿no? Entonces, ¿la vacuna qué cosa es? ¿Acaso es todo el virus? La vacuna que están recibiendo en general la mayoría de personas, que actualmente es la vacuna Pfizer, lo que tiene es de este virus, miren, voy a sacar esta espinita de acá, y es digamos como este pedacito y de este pedacito, de esta cabecita rosadita que no sé si se note ahí, de esta cabecita rosadita, es una microscópica parte, y eso es lo que nos ponen cuando nos colocan la vacuna. Pero, ¿qué sucede? Cuando esto ingresa a nuestro organismo, nosotros tenemos células de defensa, que llamamos, ¿qué cosa? Sistema inmunológico, ya todos lo sabemos. Y estos, pues, son así como estos, ¿no? Como unos boxeadores, o digamos así, como algunos que están listos para devorar, para devorar al microbio, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro organismo estos recursos que nos sirven para defender de las infecciones, pero obviamente, para que el estímulo sea efectivo, necesitamos, pues, que nos pongan la vacuna. Entonces, llega esto a este microbio, y producto de la pelea, de la pelea con estos elementos que nos hacen daño, se forman los anticuerpos, digamos así que acá los he esquematizado, ¿no? Pero estos anticuerpos lo que van a hacer es que cuando el virus ingresa a nuestro organismo, los van a como que cubrir todito, 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 los recubren todito. Y entonces, esta parte del microbio que nos enferma, ¿no?, queda anulada, ¿no? Y digamos que eso lo hacen justo estas células, pues, ¿no?, que actúan como defensores, que actúan comiéndose a los microbios, que son nuestras células de defensa, ¿no? Y entonces, producto de la pelea, es que a veces se liberan, cuando nos ponen la vacuna, producto de esa pelea con el microbio, se liberan una serie de toxinitas, pero en una cantidad pequeñita, que luego te duele el brazo, que luego al día siguiente que te han puesto la vacuna, te sientes, pues, un poco decaído, un poco así como si tuvieras frío, como si estuvieras con malestar. Pero eso es un ratito, y que refleja que la vacuna está sintiendo efecto, que los microbios están siendo derrotados por estas células defensoras que tenemos en nuestro sistema inmunológico. Entonces, no le tenga temor a la vacunación. Es lo único que va a terminar con esta pandemia. Si cada vez más personas estamos vacunados y tenemos nuestras defensas, nuestras defensas en el organismo, en nuestro organismo, activas, defendiéndonos, ya no va a haber virus que pueda atacarnos. Y si este virus no tiene humano en dónde ingresar, simplemente termina desapareciendo de la faz de la Tierra. Es decir, va a estar en una cantidad tan chiquita que ya no va a generar esas terribles consecuencias que genera ahora. Entonces, por eso dicen, ¿no?, que cuando un 75% de la población está vacunada, lograremos la famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué es eso? Que el virus ya no va a encontrar dónde reproducirse y, por tanto, terminará desapareciendo casi por completo de nuestro mundo. Muchísimas gracias, doctora Vicky, por estar aquí. Y como siempre, recomendarles que ella los recibe en su centro de alergia y asma, como siempre, para cuidar a toda la familia. Y así estamos aquí siempre en el centro de alergia y asma, esperándolos con todas las vacunas. Seguro que pronto algún día ya con la vacuna del COVID, pero ahora con todas las que usted necesita y, sobre todo, para darles una atención integral y que usted pueda recuperar su salud. Buenos días.